La marca de la bestia según se había escuchado, sería algo que se les impondría a todos, a pequeños y grandes, a ricos y pobres, a personas libres o esclavas, y que nadie podría comprar ni vender si no se tenía la marca. Pues bien, algo así como la marca de la bestia ha empezado a funcionar en este mes de julio de 2023. También empieza la cuenta regresiva para el fin de la libertad humana. La Reserva Federal de Estados Unidos, bajo el eufemismo de modernizar el sistema financiero, además de afirmar, es las mentir, que los ciudadanos de a pie estaban esperando largamente este novedoso sistema. Y a todas las instituciones públicas y privadas y a todas las empresas a crear una cuenta en el sistema financiero FedNow, y a usar el dólar digital. Así la Reserva Federal de Estados Unidos tendrá el control de absolutamente toda la economía global y podrá programar cada FedCoin para que solo sea usado según su conveniencia. Entonces, por ejemplo, Estados Unidos podría bloquear a la Unión Europea para que no pueda usar los dólares digitales para comprarle en invierno petróleo o gas a Rusia, y obligatoriamente tenga que comprárselo a las multinacionales norteamericanas a un valor más caro. Esto causará que los gobiernos de la Unión Europea deban subirle el valor de los energéticos a los ciudadanos y éstos a su vez protestarán. Entonces, de nuevo, el gobierno estadounidense a través de la CIA detectará a esos ciudadanos revoltosos y los castigará bloqueando sus dólares digitales para que solo puedan comprar los mínimos vitales de agua a alimentos, bienes y servicios, y no puedan gastar más dinero así lo tengan en su cuenta. Entonces el castigo solo se levantará cuando estos ciudadanos incómodos para el sistema tengan un comportamiento que agrade al establishment. Sin dinero en efectivo no habrá libertad, solo tendrás una vida controlada por un sistema totalitario, una especie de gran hermano con un ojo que todo lo ve. Ahora que ya sabes lo que te espera y que además no puedes evitarlo, solo me queda desearte que tengas buena suerte.